Música Siempre en la época de calor como lo hemos platicado Siempre hay un poquito más de consumo de agua Les pido paciencia a las personas Que se les dificulta en esta temporada Hacerles llegar el agua Porque hay mayor consumo de agua Y en las partes alejadas o altas Se les disminuye su presión O en algunos casos Se suspende el servicio de agua Por esta temporada Entonces decirles a la ciudadanía Que estamos trabajando en eso También nos hemos dado cuenta con estudios Que estamos haciendo, elaborando proyectos De que tenemos En la parte centro Sobre todo En más zonas Pero en el centro Sobre todo tenemos Fugas internas de agua Estamos extrayendo Más del doble de agua De la que ocupa la población De la cabecera municipal Entonces estamos hablando De un 50% de agua desperdiciada Esto es alarmante Estar en pláticas con agua Para que nos den un apoyo Para reparar esas fugas Y no estemos desperdiciando esa agua Eso es en lo interno De las fugas De la tubería Pero en lo externo También necesitamos cuidar Cuidar el agua Precisamente estamos dando pláticas En las escuelas Para la cultura de cuidar el agua ¡Suscríbete al canal!